Música Precisamente, para conocer el oficio tradicional del tejido, encontramos a una mujer indígena en plena labor. Aprendió de su madre y esta de la suya. Es un conocimiento que se comparte de generación en generación. Les voy a hacer una pequeña y breve demostración. Este es el algodón que hay aquí en Boruca, que todo el tiempo he conocido yo. Es un algodón que tiene un montón de semillitas pegadas, que nosotros en Brunca le decimos bus, y al algodón se llama chubú en Brunca. Se le quita la basurita, se le quita la semillita y se desmota. Esto se llama desmotar. Se coloca en tipo de tortillitas para ir pegando la fibra. Cuando ya tenemos muchas de estas colocadas, una encima de otro, antes, antiguamente, nuestras abuelitas lo aporreaban en un cuero de vaca con varillas de pejiballe. Pegamos el algodón rápidamente, le damos vuelta al uso, aislamos el uso, como decimos, y el hilo se empieza a sacar. Así se va sacando el hilo y se va arrollando en el palito de su acrá, que en español se le llama uso. Cuando este uso está bastante gordito, que ya calculamos que hay unas tres o cuatro onzas de hilo hilado, entonces se hacen en madejas. De madejas se pasa a hacer los tintes naturales, porque todas las mujeres tenemos nuestro jardín cerca de nuestra casa, los tintes naturales. Entonces, yo aquí tengo presente la saca tinta. Aquí se los dejé un poco, se han cochado un poco, para que soltara el color. Este es azul de mata y nos da el color azul. Este es el color que nos da estas hojitas. El achote también lo procesamos para sacar pinturas, pintura para los alimentos, pero también nosotros lo utilizamos para sacar el color y nos da el color naranja. También tenemos los colores morados, que nos los da la hoja de teca. Tenemos el negro, que es cáscara de carbonero, es un barro con que tenimos eso. Tenemos los tonos café, que es de cáscara de nance. Tenemos el murice, que es el caracol del mar, que es este. Tenemos verde, pero que el verde jugamos con azul y el yuquillo juntos, nos da verde. Y así jugamos nosotros con los colores. Bueno, después de haber terminado de urdir y diseñar el tamaño, colores, puntadas, como le decimos. Tenemos varias puntadas. Lo pasamos al telar de cintura. Esto se llama telar de cintura, que tiene dos pasadas. Una nieta suya ya está aprendiendo lo elemental del tejido. Mientras tanto, otras saben lucir muy bien los bolsos de la abuela. Es ama de casa y artesana. En esas dos actividades, transcurre la vida de una mujer indígena brunca. Sí, de todo. Ama de casa, artesana, enfermera. Bueno, de todo somos las mujeres así. Y es una forma de que en circunstancias difíciles, a veces que nos toca, Dios le da a uno puertas, le da oportunidades en la misma casa, porque a mí me ha tocado bastante difícil. Porque además, bueno, ahorita por el momento estoy cuidando a mi mamá, pero antes tenía una niña especial. Entonces tenía que estar alerta en todo lo que es el movimiento, digamos, de cocinar, tener las cosas. Entonces tiene que estar uno como levantándose a cada rato, pero al mismo tiempo con el trabajo, porque es algo que es una habilidad, gracias a Dios, que le ha dado eso a uno, porque es una forma de salir adelante en la casa. Trabaja una artesanía muy original e innovadora, en la que fusiona el uso de la balsa y la jícara, dos elementos característicos en la artesanía de Boruca. Pienso que el trabajo de uno es único, y entonces cada uno tiene su especialidad. En la mujer recae un elemento muy importante en la cultura indígena, curar con plantas. En Boruca, Isabel es reconocida por mantener esta tradición. Primero que nada, empecé siendo partera, ayudando a las mujeres a traer niños al mundo. Bueno, por ejemplo, tengo esta, la conozco así nada más por verla. Ella es muy buena para los riñones, con otras plantas, ¿verdad?, que no va a ser solo con muñeces. Estas son muy buenas para infecciones, para golpes. Estas, también esto como se hace en té y se toma, o se hacen lavados también. A nosotros los indígenas nos gusta tener siempre nuestros secretos, ¿verdad? Y a veces nosotros damos unas plantas, le damos los nombres a la gente, y estas plantas la mayor parte de la gente lo conocemos con el nombre del idioma. Defender la lengua indígena está muy relacionado con la defensa de la cultura de cada pueblo. En Boruca, los mayores se proponen mantener su idioma mediante clases en las que también intervienen algunos jóvenes conscientes de este objetivo. El Consejo de Cultura viene años preparándose para rescatar el idioma de aquí de Boruca, puesto que se ha perdido mucho, y ya solamente queda mi papá, con 94 años, que lo habla. Entonces, hemos pensado que debemos rescatarlo para que él, mientras esté con nosotros, nos ayude. Bueno, desde el principio fue, que mi papá está ahí, que lo ha contado, desde el principio fue la colonización, que o sea, nos imponieron o nos prohibieron el idioma, y desde ahí se vinieron, entonces, tanto ellos lo castigaron, que dejaran el idioma, entonces ellos ya no nos dieron como ellos lo recibieron. Y de ahí comenzó a perderse, y hasta ahora que se ha estado rescatando un poquito en la escuela, bueno, con el MEP, y entonces ahora el Consejo de Cultura ya ha pensado rescatar más con los adultos, aunque es revuelto, niños, adultos y jóvenes, con la ayuda del Ministerio de Cultura. En esta lucha, es importante la respuesta de la población. Antes, había muy pocos, muy pocos que lo hablaban y lo escribían, ahora hay un grupito, más o menos, como de 10 muchachos revueltos entre jóvenes y adultos, de que ya saben bastante. Su hijo sigue los pasos de su abuelo Nemesio, uno de los mayores más identificados con la defensa del idioma de los Borucas. Cuando mi abuelo murió, tratando de rescatar el idioma, don Espíritu, y después mi abuela, la esposa, igual, y cuando mi mamá también, antes de eso, recomendó que por favor, entonces, de ahí es donde venía, en el caso de la familia, ¿verdad? Es de esas ganas de rescatar y de seguir adelante con lo que es el idioma, para no perderlo del todo. Acabamos de escuchar a mi abuelo Nemesio con algunas palabras. Nosotros, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de luchar por preservar esta característica, de esto que nos identifica como bruncas, ¿verdad? Y parte importante de la función de estas clases es luchar por que no se pierda y como también como es parte de nuestro legado. Somos Cultura termina en Boruca esta visita por algunos territorios indígenas en el sur de nuestro país. Una recomendación es que ustedes se propongan como Meta Cultural conocer más acerca de estos pueblos hermanos que están integrados por hombres y mujeres costarricenses y de sus raíces nacen las nuestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!